hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos en este cifra 18 para playstation 4 de modo online y como veis vamos a jugar contra un equipo que se llama omg oh my god y vemos que tiene un 81 de valoración y un 99 de química vamos tiene química que se sale yo tengo 81 y 81 de química así que nada vamos a ver qué tal se da podemos ver el equipo que saldrá por ocasión para adelantarse hubo casi empezará fuerte madre mía atención que él va a ser robado machu allí entra con decisión y le quita el esférico aunque no lo controla joder joder vuelve a la pierre dispara pues tú lo de velocidad y les prometo que no está un saibol son dos meses hay que mar el balón y hace ni que hay que penalti más tonto por dios señores y señores es penalti el árbitro no lo ha dudado madre mía empezó fuerte ha empezado fuerte este tío eh no desaprovecha la oportunidad y la pena máxima va para dentro este tán que inaugura el marcador recuerden 1-0 asensio nauton la ocasión está ahí jugará el equipo contrario de lo feo el cuero queda suelto tras la entrada la pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral que paradón dios ahí hay un portero madre mía como lo ha demostrado ha sacado en corto balón rosa ah está presionando bien la quiere ganar para su equipo el juego se para pero aún no sabemos que va a pitar el árbitro que falta joder que suerte ojo que hay opciones de contraataque de lo feo cada metro que abaza significa papeleta de gol balón a la espalda que puede crear problemas oh que suerte madre mía el niño no se ha arriesgado tratar de cogerla tiene toda la banda a su disposición el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él falla el pase y lo recupera el rival wow madre mía que partidazo este tío donde se ha escapado solo de pensarlo ya me da el lumbago Manolo asensio hoy está creando peligro que el pase no le sale como esperaba que siga el ataque falta ahora joder le ha concedido espacio vaya ahora ahí estamos Fernando Torres volvemos a la tabla nuevo gol estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos entra en zona de peligro vuelve a lanzar al equipo madre mía me ha durado mucho me ha durado mucho gol 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 que coloca aún arriba al equipo Paco ahora la cosa ha estado ahí ahí veremos si este tanto supone alguna diferencia ah wow peligro peligro si Paco promita la justa vaya salida valiente le ha salido a la perfección Manolo que bien el árbitro aplica la ley de la ventaja si señor creo que ha hecho muy bien manda el balón al costado Defoe y ahora Fernando Torres Asensio Defoe Kahn Bascualli que bien se anticipó y recuperó la pelota Sigan que va a hacer el árbitro Origi ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear el cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolongue a tres minutos otra vez falta joder joder que contragolpe me ha cortado está bien está bien está bien porque ahora vamos a hacer cambios nosotros está muy bien vale de momento así el partido se renula en esta segunda mitad esto ya ha comenzado atención que su posición empieza a ser peligrosa balón que se vale sin medio a cero del guardameta Carlos Vela Fernando Torres buen pase filtrado atentos que se pase ha roto la defensa uff corta el pase y puede haber contraataque tendremos saque de banda tras ese rechace Carlos Vela Fernando Torres el balón que fue dueño casi consigue que poco machos es que sale de los regates ha encontrado un hueco en la espalda de la zaga y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja y con razón digo yo está excelente pasa el espacio mi madre que ocasión no llega sacará el portero me la voy a jugar siempre que digo me la voy a jugar me acaba marcando un gol pero es que no me han quedado otra es que no me han quedado otra podría haber una buena ocasión pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar uff interesante jugada el solitario puede ser peligrosa no ha conseguido controlar el esférico atención que el pase es robado madre mía madre mía madre mía que gran visión que gran visión que gran visión de juego el árbitro señala saque de banda belberg de lo feo de foe veo peligro en esta contra sigue 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 que no hay nadie continúa la jugada y salen al contraataque weise el pase no le sale como esperaba toma ahora sí ahora sí ya me jodería un remate de cabeza para poner en la escuela de fútbol eso sí que es un testarazo Manolo si es que para algo tenemos la cabeza ha sido un gol espléndido que vuelva a poner las tablas en este encuentro de poder a poder Carlos Vela sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco de foe que buena bola le han dado a Torres ley de la ventaja Paco muy bien aplicada vaya entrada desde ahí podría incluso ese pase al hueco esto puede ser gol saca el esférico de ahí sin contemplaciones vuelve puede adelantarse joder siempre por delante mía madre mía chaval siempre 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 por delante mía fuera del juego uuuh 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 volvemos a lanzarla nuevo gol estas situaciones provocan unos efectos psicológicos muy curiosos peligro peligro eso va para adentro madre mía madre mía jajaja 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 el saque de esquina valaria centro despejado y pasa el peligro paco no te despistes ahora que puede llegar el contraataque buah que mal el balón ha salido y tendrán que sacar de banda carlos vela darmian nacho de foe patadón me quedaba solo ya madre mía que patadón me quedaba solo y no le ha sacado nada uuuh que mal ahora si pita a falta joder menudo partido paquito ningún equipo regala nada los dos van al 100% aquí no para nadie tienes toda la razón manolo emociona tope intensidad muchas ocasiones para los espectadores mmm esto es un lujazo vemos al jugador retirándose al vestuario y está claro que puede marcharse satisfecho ha jugado muy bien ha demostrado que en estos momentos está a un nivel muy alto una de las piezas claves del equipo manolo ha habido susto pero al final agua saque de banda weiser traore vuelve entra con decisión y le quita el esférico aunque no lo controla la echa fuera por tanto saque de banda dado el ajustado del marcador y el poco tiempo que resta aprovechar este córner sería providencial falta posiblemente sea la última oportunidad dante el pase no le sale como esperaba está en disposición de disparo ojito que pueden romper las tomas madre mía que paradón me va a ganar pero joder que puta coña que partidazo tío ya va ya pita al final este tanto puede significar la victoria mano y de las que gustan en la última estocada un minutito para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro es imposible ya ya está joder que puta coña bueno nada chicos espero que os haya gustado tanto como a mí nos vemos en la próxima es un partidazo no he podido ganar siempre he ido uno por debajo así que nada espero que os haya gustado y lo he dicho nos vemos en la próxima a poner esto con un fuerte gracias gracias